Una mujer fue grabada cuando se arrastró por un elevador para pedir ayuda mientras era brutalmente atacada por su propio perro mascota. El suceso ocurrió en Cúcuta, Colombia, cuando una mujer que estaba dentro de su departamento fue atacada a mordidas por su pitbull, por lo que ella se arrastró por el piso en su intento de escapar. Una cámara de seguridad captó el momento en el que la joven ingresó al elevador mientras forcejeaba con su perro y logró apretar los botones para llegar al vestíbulo. Una vez que logró salir del ascensor, ella se arrastró hacia la entrada dejando un camino de sangre en el piso, para después pedir ayuda a varios testigos presentes. La mujer sufrió varias fracturas en sus dedos, así como laceraciones en sus extremidades, razón por la cual las autoridades locales realizarán estudios de comportamiento al perro para determinar si tendrá que ser sacrificado. Gracias.